15, horas 21 a 30, día lunes, se apresaron a arrancar una denuncia a un joven de aproximadamente 97 años, que refiere que en circunstancia se está transitando por calle Maipú y Ejército Argentina, es abordado por un joven que caminaba en mismo sentido y le arrebata su cartera, en la cual contenía documentación personal y la suma aproximadamente de 1.500 pesos. La joven que fuera víctima de este hecho no resultó lesionada, dado que no tenía ningún tipo de arma y ante el descuido de cómo llevó a la cartera, facilitó que quien la sustanjera tomara la misma y saliera corriendo del lugar de manera rápida, sin permitir que la víctima tomara características de cómo sería esta persona. El día...